Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre qué es la electrónica, cuáles son sus componentes principales y sus funciones. Este video te ayudará a saber más de la electrónica, en especial a los que son principiantes. ¿Qué es la electrónica? La electrónica es la rama de la ciencia que se ocupa del estudio del flujo y control de electrones y del estudio de su comportamiento y efectos en gases, semiconductores y al vacío y con dispositivos que utilizan dichos electrones. Este control de los electrones se realiza mediante dispositivos que resisten, transportan, seleccionan, dirigen, conmutan, almacenan, manipulan y aprovechan el electrón. Y sirven para realizar diferentes aplicaciones en el mundo contemporáneo. Prácticamente todos los dispositivos electrónicos que usamos a diario, como computadoras, calculadoras, celulares, relojes digitales, circuitos eléctricos, controles remotos, televisores, radios, etc. Tienen su origen en el desarrollo de la electrónica y el mejoramiento en sus mecanismos de conducción y sus materiales. Gracias a la electrónica hemos revolucionado nuestra capacidad tecnológica. Ahora vamos al siguiente componente. ¿Qué es una comunicación y para qué sirve la electrónica? Una comunicación electrónica es un servicio de transmisión a cambio de una remuneración o no que consiste en el transporte de señales a través de redes de comunicaciones electrónicas, en inclusión de los servicios de telecomunicaciones y servicios de transmisión en las redes utilizadas para la radiofusión. ¿Qué es un sistema de control? Un sistema de control está definido como un conjunto de componentes que pueden regular su propia conducta o la de otro sistema. La finalidad de un sistema de control es conseguir, mediante la manipulación de las variables de control, un dominio sobre las variables de salida, de modo que éstas alcancen unos valores prefijados con pocas probabilidades de fallos. Los sistemas de control más modernos en ingeniería automatizan procesos en base a muchos parámetros y reciben el nombre de controladores de automatización programables. Algunos de los tipos de sistemas de control que hay son sistemas de control automático. Son aquellos de forma automática que realizan procesos exactos, rápidos e independientes. Funcionan para medir datos y cotijarlos con los de la salida. Están enmarcados en el sistema de lazo cerrado, donde la salida que se quiera controlar se alimenta de la entrada y puede realizar la comparación. Sistemas de control de lazo abierto Funcionan con un comportamiento diferente al explicado anteriormente. En estas técnicas, la salida no tiene consecuencias sobre el sistema de control para concertar la operación. También algunas de sus ventajas de los sistemas de control automático son Gracias a sus incorporaciones, muchos artefactos facilitan la vida cotidiana del hombre. Mejoran la calidad de operaciones y procesos industriales. Son flexibles para adaptarse a nuevos requerimientos. Disminuyen costos y tiempo. Son eficientes de acuerdo al criterio establecido. Tienen participación en el aumento de producción industrial y optimizar la seguridad. En cuanto al desarrollo tecnológico, ha sido una gran utilidad para el progreso de dispositivos industriales como otros médicos. Pueden controlar un buen número de variables. Contribuye a la eliminación de errores. Este sistema está caracterizado por La precisión que depende de la previa calibración del sistema. La salida no se compara con la entrada. Ser afectado por las perturbancias. Estas pueden ser tangibles e intangibles. Ser sencillos y de mantenimiento fácil. También el sistema de control utiliza tres elementos que son los siguientes. Una variable para controlar. Un actuador y un punto de referencia. Ya está aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. Y gracias por su atención. Que tengan buen día. Adiós.